Pero hubo todo un proceso de investigación que involucraron a más de 24 gerentes, directores de hospitales, gerentes financieros, y de todas esas investigaciones que se hizo, ninguno de esos integrantes de los equipos de gestión de ACES fueron procesados. O sea que eso también es un dato de tranquilidad. Mirá, es la primera parte de este proceso, ¿no? Nosotros por el momento damos tranquilidad de que todo sigue igual, de que no hay cambios con respecto a la empresa actual, y que si hubiera algún procedimiento que de esta investigación administrativa surgiera de que esta empresa no puede cumplir funciones, obviamente eso lo pondríamos en la comunicación pública. Pero lo que nosotros hemos recibido como directivas del directorio de ACES es que la empresa sigue funcionando como está. El presidente de la Comisión Interna, Fernando Varela, de la Hospital Florida, dijo que en su momento, previo a la última licitación, se advirtió de características del responsable de esta empresa que terminó ganando la licitación por hechos anteriores y problemáticas que vivían otros hospitales del país, que se lo advirtieron a la dirección. Claro, el problema es que muchas veces estas cosas son difíciles de medir en su justa medida, ¿no? Sus comentarios, esas ideas, esos planteos, tienen que estar documentados. No puedo, mañana viene Juan Pérez a plantearme que quiere trabajar en el hospital y porque me dice otra persona que de repente tiene implicancias directas, yo tengo que documentar que efectivamente esas cosas estuvieran pasando. Nosotros no teníamos ningún informe negativo de esta empresa dentro de ACES que de alguna forma permitiera sospechar este tipo de situación. O sea, no puedo confirmar que efectivamente no la estuviéramos en aquella época, pero nosotros no teníamos nada documentado. Gracias. Gracias.